Jaime, ahora, como la primera prueba del movimiento de morfología, nos gustaría que nos dijeras qué manera te parece que es la más correcta o interesante al público de explicar cómo es la puntuación en morfología de un caballo chileno. Yo me gustaría, antes del aspecto morfológico basado, me gustaría ver si pudiéramos mostrar o compartir algo de conocerse, conocer el caballo. Adelante, cuéntanos. Dígame que este animal de su origen, si nosotros, para poder ver cómo acciona, por qué tiene habilidad el caballo para accionar movimientos después que sirven para la competencia de riego. Perfecto. Si nosotros miramos el caballo, si yo mire las manos, son rectas. Correcto. ¿Eh? Los aplomos. Los aplomos, que son bien importantes conocerlos. Correcto. En la generalidad es nomás, no en los pesitos. Donde se sustenta el caballo. Donde se, exactamente. Los pilares del edificio. Donde se apoya el caballo. Exactamente. Y miren las patas. No son rectas. Exacto. Fíjense que tienen una curva aquí en la curva. Son flectadas, exactamente. ¿Se fijan? ¿Y por qué se flectaron? Una linda pregunta. Una linda pregunta. Entonces, miren, si yo enderezara a este caballo, como era antiguamente. Ya. Si yo enderezara a la pata. Como las patas de una mesa. El caballo quedaría aquí. Claro. La punta del anca estaría aquí. Correcto. O sea, sería así como los perros galos. Exacto. O como era originalmente el caballo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hizo para nivelarse la punta del anca con la punta del anca? Hizo esta acción. Hizo una acción. De la curva, aprovechando. Una acción física. Las articulaciones de la curva, él metió sus patas. La naturaleza lo fue adaptando. Lo fue adaptando para poder nivelarse. ¿Y por qué metió la pata hacia adentro? Por una sencilla razón, porque su centro de gravedad en la construcción del caballo está más hacia la cincha. Está más adelante. Por eso es que él se equilibró buscando hacia adelante su centro de gravedad. Y ahí se equilibra. Uno lo tiene más adelante, un poquitito más atrás. Pero él por eso buscó para adelante. O sea, naturalmente, el caballo, aprovechando sus articulaciones, metió sus patas hacia adentro. O sea, estamos hablando de equilibrio. Nace el problema, el primer concepto de equilibrio. Porque en los trabajos futuros, todo está basado en el equilibrio, incluso la monta del jinete. Ya. Y la actitud del caballo. Y lo vamos a ir comprobando de a poco para llegar a los andales. Que es la expresión básica del adiestramiento, del arreglo del caballo chile. Después, sigamos mirando el caballo. Fíjense que de todas las paredes, delante de esto, todo esto, la equitación guasa, es el arte del sentido común. El menos usado, para poder expresarlo así. Es el arte del sentido común. Tenemos que pensar en la naturaleza del caballo, por eso lo estamos mostrando. Fíjense que delante de esto, no es muy difícil adivinar que tiene el cuello y la cabeza. Exacto. Delante de las manos. Miren para acá. Detrás de esto, solamente tiene la cola. Correcto. Por lo tanto, si lo hacemos, llegamos a la práctica con cosas inertes, ponemos dos pilares o dos bases, que serían las manos y las patas, y yo pongo un tablón. ¿Y el tablón qué es lo que hace? Se tumba. Se va de... Volviendo a remeter sus patas hacia adelante. En las curvas. Por lo tanto, aquí nos queda otra pregunta que decir, o preguntar, cuál es la condición natural y la habilidad natural que tiene el caballo. Nada más que meter las patas. Esa es su gran condición que tiene el caballo. Y lo hace naturalmente porque busca sufrir solamente metiendo sus patas. Una consulta aparte, un caballo suelto en un corral hace un montón de movimientos si uno lo apura hacia todos lados. O sea, eso significa que un caballo con un jinete encima tendría que hacer los mismos movimientos si está equilibrado. Son exactamente, y esos movimientos son los que se le llaman rienda. Perfecto. Que son los movimientos naturales del caballo llevados al trabajo vaquero en el campo o a la alta competencia. Como es el movimiento lápiz. ¿Y por qué reflejo esto? Porque esos movimientos solamente nacen de la habilidad natural que tiene el caballo, con las patas. ¿Se ve? Todo lo ejecuta con las patas. Por lo tanto, yo en una prueba, solamente para ver si trabaja bien, mi vista tiene que estar aquí, en las patas. Nuestra equitación guasa es especialmente importante, su posición en el tren posterior. Todo se basa, porque esa es la condición natural que tiene el caballo. Entonces, pero él ejecuta todos esos movimientos sin rienda y sin... Exacto. Tiene que aprender a equilibrar un peso de que no es natural. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí vamos a ir pensando... Él tiene su propio equilibrio así, se mueve, se desplaza naturalmente. Pero cuando se sube un jinete acá, le cambia el centro de gravedad. Un detalle, Jaime. El caballo, en forma natural, suelto, pero apurándolo en velocidad, su cabeza la coloca de una forma que nosotros quizás le cambiamos la posición de la cabeza. ¿Eso está bien o está mal? No está mal. Pero esa es la diferencia entre otras riendas. El accionar nuestro es la posición natural del caballo, donde él se equilibra. Por eso me estaba explicando que cuando se sube el jinete atrás, yo no le puedo buscar el equilibrio tomándole las riendas. Porque él, naturalmente, entonces, como yo le cambio el equilibrio a estar montado, tengo que tratar que él lo busque nuevamente, se acomode él, busque su centro de gravedad y busque su equilibrio. Entonces, por lo tanto, yo tengo que dejarle que él coloque su cuello natural y busque su equilibrio con un peso arriba. Pero no puedo agarrarle la rienda. Esa es la gran ansiedad. O sea, andar colgado en las riendas está totalmente contra la naturaleza de una equitación correcta. Antiguamente los viejos salían al campo, nuestros viejos antiguos que le debemos un monumento a la memoria, pero salvaje que debemos tener siempre presente, ellos en el campo siempre galopaban, trotaban a rienda libre. Rienda libre, por favor. Solamente afirmaban el caballo para indicarle que tenía que afirmar sus patas cuando iban a la sial o a pibuelar. Yo siempre, perdón, ahora veo galopar caballos en los campos. Dicen, el caballo está terminado, está muy bien, se suben, lo galopan y andan totalmente con el caballo restringido, sujeto en la rienda. Yo me imagino que a ese caballo le suelten un poquito la rienda y se va en velocidad, o sea, pierde absolutamente lo que están tratando de hacer. Sí. Arranca el caballo. Y pierde su equilibrio. Y arranca, o sea, arranca a perderse. Porque pierde su equilibrio porque él va a buscarlo, porque desaparece, porque si lo sueltan, lo liberan. Ese es el punto, correcto. Entonces lo liberan. O sea, el jinete no debiera afirmarse, la rienda debiera afirmarse en su asiento. Exactamente, con equilibrio. Sin apretarse, sin fuerza, no existe la fuerza. Y por eso el caballo se va, porque su gran defensa que tiene el caballo, naturalmente, es la huida. Por lo tanto, cuando lo tienen comprimido y lo sueltan de repente, él huye. Porque eso es lo que naturalmente él hace. Háblame, perdón, un poco, ¿dónde está el centro de equilibrio del caballo cuando está el jinete montado? Que siempre... Y tú, como jinete, tienes que descubrir dónde el caballo reacciona mejor, anda más cómodo y es más eficiente. Sí, pero eso uno tiene que... Este es una unión de jinete y caballo. Depende de la construcción de un caballo, si es más grande, más chico, más corto, más largo, digamos. Hay que buscarlo, que él lo busque solo. A eso, ya. Él el caballo. Tú tienes que descubrirle a él, ¿no tú...? No voy a descubrir nunca exacto el lugar donde tiene el centro de gradar el caballo. Exacto. Es él el que tiene que buscar su equilibrio y su centro de gradar con mil pesos arriba. O sea, todos los caballos reaccionan distinto. Y la única forma es a través de la rienda libre. Ya. No hay que olvidar que los grandes maestros, los que hablaban de este equilibrio, decían ¿qué anda con la rienda agarrada? Usted tiene que tomar la rienda como que le toca la boca y no se la toca nada. Sí, sí. Y esa es la sensación de ese contacto suavecito. Exacto. Que no debía perderse. ¿Para qué lo hacían? ¿Por qué decían esto? Para que el caballo buscara su propio equilibrio. Porque hay una cosa que hay que conocer el caballo. El caballo, cuando nace igual que los humanos, en el vientre de la madre tiene una posición fetal. Con nosotros los humanos hacia adelante. ¿No es cierto?